Estoy esperando a que me lo salte aquí ya Cuando me salte aquí, que estoy en directo Empezamos a darle charla Vale, a ver, combustible me lo han dejado lleno Bueno, pues estamos en directo ya Ahora sí que sí Ahora nos vamos para allá, ¿no? ¿Habéis visto qué da más penoso? El mío, bueno, el mío es ¿Cuántos caballos es el mío? Esto tiene 370 de puro caballo Ah, bueno De donde sea da, puede ser alemán, ¿no? Supongo, no sé Ángel, ¿de dónde es da? A ver ¿Han llevado todo se fue o qué? No, está echando combustible Ah De los Países Bajos ¿De los Países Bajos? Sí, en Holanda Ahí está Hola Eric, ¿qué tal? Vamos a empezar ya directamente Hemos cogido una mercancía buenísima Y creo que os va a gustar muchísimo en el día de hoy Vamos saliendo por ella Vale Vamos a recorrer básicamente todo Italia Casi Casi, casi Casi, casi Vamos por la izquierda o por la derecha de la islita No, no, en la islita Eh, yo creo que por la derecha molaría más Miramos, ahora cogemos la carga y si queréis miramos Sí, sí, porque es que la izquierda yo sé que es autovía Edelfort, tienes la carga en el mismo sitio que yo porque te veo partadear Yo a ti ¿Qué ventajas hay al ser moderador? Pues la ventaja que hay es que pueden moderar a las personas que vienen a insultar Eh, directamente bloquearlas Juan, yo parpadeo contigo Ah, bueno Sí, vale, la tenemos en el mismo sitio, entonces tú y yo Vamos, por lo menos eso creo, ¿vale? Pero antes de bloquear a alguien, eh, me lo preguntáis a mí Si le bloqueáis, si os doy autorización Lo siento Lo bloqueáis Pero me viene uno detrás Tocándome los huevos No ha dado a mí ¿Qué ha dicho? Se le ha jodido el camión He oído no sé qué de unos huevos y... Me ha tocado los huevos El camión negro que le dio a Ángel ¿Él? Edelfort ha cometido una infracción Sí, 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 sí Ha cometido ya unas cuantas Y va borracho Eh, si yo fuera administrador Iría dando el alto con el coche patrulla Antes de banear Hostia, eh, molaría, eh Que los administradores hicieran eso Que se pudiese bajar del coche, eh Hacer una figura y tal Misma, aquí hay otro más Oye, me encantan los cables estos que han puesto aquí arriba, eh ¿Esto está bien? Sí Eh... A mí no me suena que estuviera en esta ciudad Pues... ¿Esto qué es para los trolebuses? Alejandro, hola, ¿qué tal? Omar, bienvenido Llegáis justito, justito al principio Batman, welcome Una cosita Estamos en la serie principal de... De... Road of Tracker Y ahora voy a poner el título Que me acabo de dar cuenta Que no he puesto el título de... Ni a lo que estoy jugando ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, la leche! Vale, voy a hacer la enganchada Directamente Y empezamos Ninja, muchas gracias Muchas gracias por alojar ¡Hala, tú! Que espérate que me voy a la caja de Ángel ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por eso, que me iba a la tuya Bueno Todas las recogemos aquí Increíble Vale, chicos Dejo los datos del viaje De momento en pantalla Ahora los leeré Y... Esperadme, esperadme Que tengo que poner el título aquí Que se me ha olvidado ¡Ay, madre mía! Que hemos empezado el directo Y se me olvida poner el título Ah, pues sí Son los... Yo ya tengo una... Un... Una proposición Sí, para hacer de camino Para hacer una propuesta Parecida a lo de ayer A ver, chicos Un título, rápido Hay que poner título a esto Llevamos alcantarillas para Italia Alcantarillado, ¿no? Son como... Sí, es para alcantarillado Entrado hormigón Sí, pero son como las que... Se ponen alcantarillas, ¿no? O para la construcción de un puente Mira, parecen Los soportes de estos, ¿no? También También No, yo creo que eso es para las tuberías gordas Voy a poner ruta... Ángel, vamos justo por aquí abajo Sí, yo tenía pensado eso Ir por ahí abajo Hacia... Clan Fur, no sé qué Vale, ruta por Italia A ver, espera Ponle rumbo a... Cerdena Cerdeña Dani, muchas gracias por alojar ¿Vale? Muchísimas gracias Ruta por Italia Con... Con compañeros Con carga... De hormigón No te preocupes Compañeros Van a estar ¿Cómo la vas a marcar, entonces? Vale, a ver Por Clash in Fur A ver... A abrir el mapa Y a ver qué os parece la puta A ver, tío Vale, voy a poner Eurotrap Voy a poner ETS2 Y a correr, chicos Pido disculpas Que se me ha olvidado poner el título Y es una cosa muy grave Vale, esto ya está Reinicio aquí Bueno, chicos Centrado de hormigón 18 toneladas Vamos a empezar el viaje ya Tenemos que ir a Sacer Está en Italia Vais a ver dónde está Mirad Daniel, muchas gracias por alojar, eh Vale, salimos de aquí De la zona de San Pulgo Vamos a bajar por esta autovía La 12, la 13 Bajamos hacia abajo Venimos por aquí Vamos a pasar por aquí Y hacemos el viaje de ferry Que cuesta 800 y pico euros Venimos hasta aquí Y luego, ¿qué hacemos? Giramos por la derecha, ¿no? Mejor Sí ¿Puedo decir la alternativa que tenía pensada? ¿Por la derecha? ¿Todo? No, pero desde arriba es donde empezamos A ver, un momentito Vamos a cambiar ruta A ver Vamos al principio, dime Bajamos de Salzburgo Hacia Clankford Pero por la izquierda, ¿no? Por la gasolinera de la izquierda Sí No, por la derecha Por la derecha La que va a la A10 ¿Dónde está la cantera? La que va a la A2 Sí, pero tú estás diciendo Bajar hacia abajo A la que va a la A2 O a la A10 Ah, sí, eso A la izquierda Sí, eso A la A2 Vale Ya está marcado Vamos a Venecia Venecia Pasamos por Bologna Bien Y podemos ir Y bajamos por A1 A A1 Eso es Eso es Bajamos por A1 Y luego por Terny Y luego por Terny Vamos por O bueno Por Terny O vamos por A ver, a ver Por Terny ¿Dónde está Terny? Terny El roso de A1 A lo de Romer Me estáis diciendo A A1 Y bajar por Terny Sí, mismamente por ahí Luego en la isla Por la derecha Eso es Vale Y bajamos por ahí Y luego en la isla Giramos todo por la derecha Sí ¿Cuántos kilómetros Hasta arriba? 2044 2029 Me sale 2029 Me sale a mí también Pues ya está Venga, tenemos ruta Chicos Perdón, ¿vale? Esto no lo solemos hacer nunca Así en directo Pero es lo que hay Estamos preparando la ruta A ver Puedes hacer un vídeo Dejaos Flipper jugando Y yo hablando contigo En Discord Se podría hacer Pero tú ten en cuenta Que eso tiene que ser en directo Y no sé si Si voy a hacer directos Aquí en Twitch ¿Cuándo enseñas tu cara? Cuando no esté dormido Bueno, cuando no esté con lojera Mejor dicho Y eso es difícil Es muy, muy difícil No Este fin de semana Este fin de semana Hago vídeo Con mi Con mi Con mi Gepeto Así podéis ver Lo feo que soy Cuando descanse Y eso es verdad Comenta el vídeo En gallego Edelford Te tocó Ufff Ay, Dios Está llego aquí Bueno, Montaño Vamos a ir por aquí Por el campo Algo así A mí no me preguntes Que yo Del norte Oye ¿Qué pasa Los semáforos? ¿Eh? Madre mía Aquí la gente Pasa los semáforos No respeta nada Ahí la voz O sea Ángel Que ha tirado ahí No sé Traque ¿Qué más? Si tú eres guapo Pillín Mira dónde está El por el que Te estaba tocando los huevos Aquí volcado Yo digo que soy guapo Cuando no me miro al espejo Estaba echándose la siesta Ángel ¿Qué veis? Que os diga Una pregunta paranoia Cuidado Que tenéis ahí Uno volcado ¿Cómo que tenemos Uno volcado ya? Al principio ¿Qué dices tú? Sí El que nos iba tocando Los huevos antes El que adelantó Del for antes J.M. Qué pesimista eres ¿Cómo que pesimista? A ver ¿Por qué? Vamos a ver Oye Mejor Frenemos un poco Para que J.M. Nos alcance Claro Porque esto es un 370 caballos de potencia Y son 2.000 kilómetros Así que flipalo Ahí la leche Cogieron velocidad A ver Un momentito Un momentito Un momentito Chicos Que salimos De las curvas Y leo Vale Que si no Ya sabéis Que me la pego Pangelato Pregunta Ah La pregunta para no Jack Tú caes en el video Y tampoco estás Nada mal ¿Me estás pidiendo una cita? ¿Me estás diciendo algo? Oye Yo sé Yo veo muchos youtubers Y no me fijo Si están bien o están mal ¿Por qué te crees feo? Yo no me creo feo Yo digo que Vamos a ver Que tengo ojeras Y me gusta dar esa cara Con tema de ojeras ¿Cuándo vas a hacer un directo en youtube? Pues me parece a mí Que los directos Los hago todos aquí En tweets Dice no Soy hetero Da igual Podemos probar A ver que pasa Oye Que hay muchos Que lo prueban Y ya no vuelven Si Yo estoy Yo Dicen que solo Que solo duele la primera vez ¿No? Después ya Al principio os cuece Pero luego saba nueces Ya está Ay madre mía Que se nos va Se nos va Vamos a centrarnos Por favor Si 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 ¿Ya tienes la pantalla nueva? No La tengo pedida La compré ayer en amazon Y me llega el viernes ¿Vale? Es un monitor exactamente igual Que el que estáis viendo 27 pulgadas HP El W27 Y me ha salido unos Treinta y Bueno unos cuarenta euros Más barato Ah Por el día de ese Del amazon play Calladito Estás más guapo Algunas veces Vaya viajes Se van a hacer De dos mil kilómetros Si la verdad es que eran menos Pero Ángel es cabezón Y quiere ir A ver Que luego hay ferry Ahí va tú Ahí va tú Que no he quitado los eventos Hay un tío en mitad de la carretera Quédate de ahí Hay dos además Pues te va un camión para allá Tranquilo Le veo Le veo Ya os veo Y salen de la cantera Dos Dos Tres Tres Vale chicos Estamos llevando estos tubos No Si Estaba viendo No tienen mucha pinta de frenar Menos mal que Ese tiene los frenos a tope Treinta y dos espectadores Veintiocho me marcan He mirado Y he visto Me he visto volcado Juan no tiene problema En hacer esta ruta No Ninguno No Mira este que grande Pringao Encima dos ejes tiene Joder Ni coger curvas Sabemos ya Eh me encanta la gente Cuando pone en el tag Yo tuve No tiene otra cosa Uno que se fue Uno que se fue por el monte No tiene otra cosa que poner Y te pone Yo tuve Ángel el que freno a tope Por el monte Si En fin Bueno Que a ver Que animator estará con la duda La pregunta Paranoia Que os quiero hacer Venga A ver quien me responde De que color es un espejo De que color es un espejo Negro Tiene un color No 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 Tiene un color Tiene un color Yo creo que Yo creo Si no me equivoco Es que claro Puede ser negro O cromo Si Yo creo que sea tipo cromo Bueno gris Cromao Gris Si Claro 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 Tú por ejemplo El papel albal También cuando lo ves Es gris De que color De que color es un espejo Es que depende Quien se está asomando al espejo Y depende de que parte Imagínate Imagínate Que estar viendo Pues A Yo que sé Una persona que se maquilla mucho Hay mucho color Un momentito Ahora mismo te leo Dile Angelgar y a Edelford Que les sigo Que les sigo En Instagram Eric No me escribas Ese pedazo de tocho Mamón Joder Pues Yo Bajo luz blanca La cual incluye La longitud Vale Este Este ha hecho un copia Y pega Si La luz verde Más fuerte Más fuerte Tiene que ser Pues es que es mucho A leer Es mucho Joder Vaya testamento Está diciendo Martín No toca curvas Jm Ya 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 Tranquilo Es lo que viene en Google Vale Luego lo No sé Yo de toda la vida Siempre he dicho Que sería Cromo Como cromado Para que refleje Pero tampoco es una cosa Que me he pensado Nunca Pues ahora Hoy no duermes No No te preocupes Seguro Seguro que no Hoy voy a dormir muy bien No te preocupes Ah por cierto Una cosita Me he hecho Prime de Amazon Y la televisión La televisión Es una porquería He conectado La Smart TV Ayer estaba mirando Las series que hay Cuatro series Que echan en la tele Y poco más No hay mucho más Pero bueno La de eso De los hombres Demonio Ángel Que tienen que estar unidos Para Para lo de la tierra No sé Ah chaval Que movida de serie Ángel Primer episodio Primer episodio Casi me duermo Si no tiene No suele tener nada No No Tiene alguna película Y tampoco son películas De estreno Estreno No no Son Constante bien Es más Tiene destino final Por ejemplo Y tiene destino final Cinco solo O sea Las demás no las tiene Ah eso si Vi una de Shin Chan Que no he visto A ver si me la ves Tienes Peppa Pig También Ah ese Eso Eso antes de dormir Eso es la leche Bueno chicos Voy a quitar Nombres Y Y nada Hacemos viaje Tal cual Más realista Tienes Tienes lo de los libros Que bueno Algún libro igual Pero lo que pasa que a mi Es que leer un libro En la pantalla No me gusta Leer un libro En la televisión Si no me gusta Yo sigo Yo de toda la vida He dicho Los libros En papel En papel Yo de toda la vida Muy bien Las tables Todo lo que quieras Pero yo prefiero Tener un libro Además Que los libros Que tengo en la habitación Los tengo colocados Por los que me he leído Y los que me faltan por leer Y Te digo una cosa Leerte un libro entero Es mucho mejor Que ver una película Uy 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 Esa Esa valla Estoy haciendo lo de Initial Es otra sensación En papel No sé Es La pantalla Como que A mi me gusta más Te daña menos la vista Si Menos mal Que los frenos Del DAS Son buenos Si Si no me comían Ni bata A ver El título No se ha cambiado Todavía A mi A ver Se ha cambiado El título O no A ti Si No se Te digo Ahora Si 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 El título Ya está Está cambiado Es que me estaban poniendo Aquí Lota por Italia Con carga de orchiza Si no no Es que Sabes que pasa Que hemos empezado el directo Y se me había olvidado Poner el título He colocado todo Hemos empezado Y luego me he acordado Digo Ahí va El título Nada nada Tranquilo Tranquilo Si es verdad Si ha sido El error mío Que antes de Antes de empezar el directo Tenía que haberlo puesto Pero claro Tampoco sabíamos Que íbamos hacia Italia Así que ha sido Muy buena idea Si Oye Una de dos O el Edelford me tira Una cuerda O frenáis Claro Que lleva un 370 680 Hombre Yo llevo Vamos a ver Un 370 caballos de potencia 19 toneladas Creo que son Creo que son Y va muy Muy bien 18 toneladas Sí Para estas rutas Nos tenemos que poner Todos el mismo motor Ya Ha sido un fallo No No pasa nada Levantar un poquito el pie Ya está Ángel Que se nos emociona Y Que voy a los límites De la carretera Tampoco Que voy a todo Hostia Yo voy a 73 Un poquito por encima El límite 48 ¿Cuánto dinero tienes en esta cuenta? Esta es la principal ¿Vale? La de la serie La serie que estoy haciendo en Youtube Actualmente Después del último viaje que hicimos Eh Hace un par de días Tres días Eh Conseguimos 336 mil Con los empleados ¿Vale? Y Bueno Ese dinero se está guardando Y luego Cuando haga un vídeo para la serie Para Youtube Pues Gastaré todo ese dinero Y compraremos nuevos camiones Nuevas empresas Ya veremos Es grande la empresa Exactamente Me quitaré los préstamos Que me falta de pagar 50 mil O así Soy embarazo 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 No Porque yo voy pagando El moroso es el que nos paga Sí Yo tuve un DAF XF Euro 6 Un momentito De 410 Como el primer camión Y te aseguro Asistente de salida involuntaria ¿No? Era eso A ver Que estoy muy cerquita De Edelford Un segundito Sí, sí Y yo estoy muy cerquita De Juan A ver Eh Y te aseguro Que es muy buen camión Sí, sí Vamos Yo no tengo ninguna duda Ni ninguna queja Me gusta muchísimo Pero muchísimo El camión Lo que pasa Que este está De fábrica 100% No tiene nada Ni luces Ni cabina grande Nada De básico Sí, sí Va básico Es para viajes Corchitos Es ese No Para Lasgos recorridos No Ay, madre mía Cama de piedra Sí, sí, sí Ese tipo Para taparte una plancha de acero Yo creo que los intermitentes que mejor suenan de todo el euro son los de este camión ¿El nuevo? ¿El nuevo, sí? ¿El DAT? Me quedo convencido Los del Ibeco Ahí, ahí, ahí Los del MAN Pero Curiosamente El intermitente del Scania suena así O sea En los camiones Scania Suena como el DAT Bueno, en el nuevo no Pero en los De antes, sí Vale, Mardín Sin problema En el DAT ya lo sé Esto me encanta Los pueblecitos estos Que están al lado de la autovía Que a estas personas de SCS Se lo curran Sí, sí Es que lo tienen hecho Entramos en Italia Lo tienen hecho todo Mira, mira, mira Y ese coche ahí Me está diciendo Tracker Actualmente tengo 95 camiones Pues ya te faltan muy poquitos Para El número 100 Una empresa Cinco camiones más Y ya darle caña Vale, bajamos un poquito aquí la velocidad Que no nos murten 80 Juan, bienvenido al canal Juan, ¿qué sabes? Hola Juan, bienvenido Eh, ¿sabéis quién se ha suscrito a este canal hoy? Liga Master ¿Sí? Hoy Hoy Te lo has dado cuenta hoy, ¿no? Madre mía, chaval Madre mía Con el calor no ha tenido tiempo De darle al botón Estos en realidad lo hacen Cogen el mapa original Y Y hacen Sí, sí, sí Y hacen Centoles O sea Es que mira qué guapo eso de ahí La islita esa Eso es guapísimo A ver, un momentito Yo tengo 170 camiones Y más de 60 millones en la cuenta Pues entonces Como la cuenta yo principal que tengo Que tengo Un montón de camioneros No sé cuántos Pero son un montón Y Guía del Ford Me acaba de joder camión Uy Tenemos que ir al taller Frena un poco Eh, por mi culpa Eh, Venecia te mandará, ¿no? No, no, no Tengo miedo No puedes ir al taller Que lleva que arrastrarla, ¿eh? No, no, no Esto va en marcha Aquí tiramos de Balancis La de ese, ¿no? Que no, no, no Aquí eso no funciona Juan baneado Sí, sí, sí Juan baneado Eso Eso en simulación No se utiliza Yo me choqué con quien Ni en Cala Ni en Cala Lo utilizo Que te chocaste conmigo Sí De repente te paraste también Que me paré Sí Edelforce Edelforce ha quedado bloqueado En la En la carretera ¿Y yo mido, Juan? Pues el mío no tiene Tiene Cero, cero, cero No Ya, ya, ya Pero No sé No la canto de Edelforce Sobremente Pues nada, chicos Vamos a tener que parar En un taller A ver si Llegamos a la ¿Dónde? Venecia Me parece que es lo más cercano Pues paramos en Venecia Reparo y tiramos Y perdona, Juan Nada, nada Son cosas que pasan Estamos en online Que te pasará el parte El seguro Ahí, ahí, claro Sí, ahí está Yo le pago todo No, tú no tienes que pagar nada Si tienes seguro, claro Tú pagas el seguro Si lo has pagado, claro Madre mía Qué imágenes Crean estos DSCS Los ríos están geniales La verdad que Cada DLC que sacan Mejoran un poquito más Sí, sí, sí El otro día Me fui yo a los países bálticos Y Muy, muy guapo Bueno, 43.000 kilómetros Que tiene este camión Un momentito Ahora te leo Que estamos llegando al peaje A ver, un segundito JM Se está cargando Se está cargando en alguien No, no, no Son cosas que pasan Aquí los golpes son Normales Son muy, muy normales Fue el otro día Que se quedó Como ángel Ya, no, pero a mí ¿Por qué se me cae? El router Es que no sé si pasará hoy ¿Te han baneado? No, ni una sola vez Llevo años Llevo muchos años jugando Y no me han baneado Ni una sola vez A mí sí Qué hostias A ti sí Y además La primera vez que te banearon Por hacer el tonto en Rotterdam No, no Que no fue para hacer el tonto Yo iba sin carga A las 2 de la mañana Que no había ni Dios Al puerto de Rotterdam Que iba a ir para Inglaterra Y me banean por tráfico inútil A ti te banearon Porque estabas Haciendo el idiota Volcaste Y ya con la noche Te baneó No, no, no Que no volqué No volqué No volqué, no Me banearon en el momento Por tráfico inútil Ese día no fue el día Que yo te digo No, el día que casi Me doy contra un admin Y casi vuelco Volviendo al puerto de Rotterdam Que iba a 170 ¿Desde cuándo juegas a Eurotrack? Creo que desde el año 2012 Si mal no recuerdo, eh 2012 o 2013 Creo que 2012, eh Hola, Nicolás Un segundito Me estoy saliendo del carril Buenas tardes, JM Y a todos los que estén en llamada Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bueno, que puede ser Buenas noches Porque son las ocho y media Vale, J. Mara Pues buenas noches Lleva jugando desde Noviembre de 2017 ¿Cómo va? Nada, tú ya has pillado el juego Ya muy Muy cambiado Sí Te recomiendo que te bajes Versión libre Versión libre Ya piensas ahí un poquito La versión 1.1 Y pruebas La versión original del juego Cuando salió Yo le tengo el juego El ETS, el normal Joder Hay una diferencia ¿Sabéis de qué podía hacer yo Un directo aquí en Twitch? ¿Os acordáis del Scania Track Simulator? Sí Sí, sí Le tengo yo también Yo también Yo podía hacer un directo de eso Eso mola Está guapo Oye, es diferente al Euro Sí Esa anterior Ese juego es De los mismos creadores del Eurotrack Pero es anterior Al Eurotrack 2 Scania Driving Simulator Que tenía para sacarte el carnet de conducir y todo Sí Eso molaba ¿Por qué Eurotrack no tiene eso? Buena pregunta Ya Ni idea Un momentito He estado viendo vídeos de idiotas en multiplayer Sí, los típicos Calais de juego Sí, viene un camión por detrás Sí Y se quita las ganas de comprarme el juego Nada, no te olvides Mira, fíjate cómo vamos conduciendo nosotros Tú fíjate Vamos aquí medio pro Yo voy leyendo comentarios Me voy saliendo del carril, lógicamente Pero intentamos ir bastante Quitaré con prudencia Bastante bien ¿En qué parte vas? Pues vamos directamente a A Venecia Pero vamos a parar en Venecia Un segundito Si quieres adelantarme, adelantarme Porque tienes mucho peligro Sí, sí Pero no te pongas ahí, Edelford En la cuneta Tú dime, adelantarme Y te adelanto por la izquierda Vinito Provincia Ahí, hombre, lárgate Advertencia Visitar el taller ¿Por qué será? A ver, un momentito ¿Por qué culpa? Vale, a ver Eso iba a mencionar yo Un momentito, chicos Que lo leo Buah, que me salgo de la carretera Un segundito Sí, cuidado que va uno adelantando No, no, no El Esquena True Fue el primero El primero mío Supongo que el primero que compraste Y era una pasada Las rutas Jodidas Que tenía Pues ya me meto por aquí Porque Me he colado totalmente A venida de motor Mira, justito Cuando voy a parar Hombre, debía haber una cosa Que si las cosas así Le chocaran Tendría que descontarme De mi dinero No, pero lo otro Sí, como pasa en el ringel Sí Sí Y lo otro también Lo de como el Scania Tal, o sea Cuando empiezas en el euro Y te creas un perfil nuevo Sí que ha sido una especie de No me acuerdo que las multas Eran jodidas ahí En el Scania Sí, pero Quiero decir que Podían No sé Te creas un perfil nuevo En el euro Y hacer como unas pruebas De conducción ¿No? Tipo a las de Scania Sí Vale, a ver Yo juego a Eurotrack Desde febrero De 2018 Y mi primera versión Fue la 1.19 pirata Nah La 1.19 Ya estaba muy Muy avanzada Sí Pero estaba ya Tenía bastantes cosas Tú eres un pro Y los demás son noob No, no, no Vamos a ver Nosotros nos lo tomamos Un poquito más De más realista Nada más Esto sigue siendo un videojuego Siempre lo he dicho Sí Por mucho simulador Mucho lo que queráis Esto es un videojuego Vale Aquí hay un remolque Que está saliendo ardiendo De combustible ¿Cómo hay? Los eventos ¿En qué mejorarías el Eurotrack? Pues Actualmente Yo creo que No hay mucho que mejorar No se me ocurre así algo A lo mejor Meter algún camión Scania De morro largo Adelántame J.M. Meter Yo Camiones rígidos No Camiones rígidos Camiones rígidos Meter a lo mejor Alguna furgoneta De reparto Un autobús Autobuses Que están Vamos a ver Hay un Es que no No sé cómo decirlo Es un mito ¿Cómo lo llamamos? Lo de los autobuses Que dicen que sí Pero que Que no lo han puesto todavía Una leyenda ¿Vale? Hay una leyenda por ahí Que dicen que van a poner autobuses Y que Paradas hay Y estaciones Los países bálticos Están preparados Para poner autobuses Pero A día de hoy No está No se puede confirmar nada Sí, pero sí que hay rumores Vamos a la derecha Pásale Ya, ya, ya Vamos a Venecia Querían hacer algo de eso Ya, imaginas En lugar de Caminar Eso todo lo hay en mod Ya, ya Sí, pero Nosotros hablamos en original Ahora mismo estamos jugando 100% Juego original Sí Twitch Bienvenido al canal Ahí va tú Que me salga Sí, no sé No da igual Estoy leyendo Y es lo que pasa Vale, aquí hay Draker ha puesto una cosa muy interesante Ahora lo leo Cuando salgamos de las curvas Estaría bien Pero se montaría mucha bronca Ya te lo digo Poder bajar del camión Para liarte a puñetazos Con los demás Con el fore Pues ya Hay más gente que camiones Sí, sí Habría un montón de coches Y un montón de gente ahí Pegándose Sí Así tipo GTA, ¿no? Sí, sí, sí Lo pone, lo pone Lo pone, lo pone Tipo GTA Y después bajas Y tú cuando vas conduciendo Atropeyes a todo Sí, sí A mí me gustaría Que actualizaran los DLC De pinturas Para que la misma pintura Del camión Se puedan poner A los remolques propios Hay algunas Que se pueden poner Algunas Sí Pero no todas Buenas Twitch Paramos, ¿eh? Ya, de verdad Si aquí el que tiene que ir al taller Soy yo, no vosotros Da igual Ya vamos para allí No, por aquí a la izquierda No sé No sé Adelante hay una rotonda Y la rotonda para la izquierda Iba a tirar Me pasó igual que al día El otro día Sí, pone el freno de mano No, cabrón Pásame, pasa Sí, pásame No, no, no Pon punto muerto Pon punto muerto Sí, sí Le tengo puesto Pone el freno de mano Acelera Revoluciona Suelta embrague Y le saca Y quitas el freno de mano Yo no sé qué bug Tiene esto Sí, sí Tiene ahí un bug Sí, se queda Se queda enganchado, sí Sí, lo sufrimos todos Todas las personas No es solamente Yo tengo un icon automático Que tú vas con volante Bueno Que giras demasiado bien Que giras demasiado bien Sí, pero primero No pasaba O sea, primero Vamos a ver Anibator Que nadie se cree Que tú no juegues Con volante Ahí va tú Me he saltado Me he saltado El semáforo Tiene el fanatec ahí Guardado Tiene por ahí algo escondido Algo caro Y bueno A ver Anibator Que yo no puede ser Tío Que yo voy con volante Y en En Spa Saco 1.25 Y llegas tú Con un GT3 Y sacas 1.20 Es imposible Tío Es imposible Sin tener Chicos ¿Sabéis lo difícil Que es Assetto Corsa Sin tener un control Del acelerador La GT3 Que no Que no Que no me lo trago Y voy haciendo Clac, 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 clac Y todo rápido Es hábil De Anibator Sí Tiene dedos rápidos Y hábiles No, pero sí que es difícil O sea que Assetto Corsa Es difícil Ya verás que Ya verás que Felip va a ser la novia Anibator Vale, vale Vamos a parar Que si no El JM está hoy Un poco salido Ángelo Bienvenido al canal El gallo de Delport Anibator Espérate Espérate Que el taller está aquí El JM no lo mido El JM no lo mido Ya me iba recto El JM no lo mido Vale chicos Esto es una cosa Que me gusta mucho Del directo Y es que Podemos parar Podemos relajarnos Podemos hacer Diferentes tipos de cosas Que no podríamos hacer En tema de 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 En un vídeo En un vídeo Tendría que ir Con el tiempo limitado Aquí no tenemos tiempo Vale Ya está arreglado Guau Vale Saliendo Tirad Tirad vosotros ¿Quién de vosotros Es más viejo? Ángel Gar Casi lo clavas Sí Casi 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 Dale Juan Vale Me pillas el semáforo A nosotros también Aquí Que se va El Renault T es un problema De licencia Vi una entrevista De CEO Rafite Bienvenido al canal Hostia Es un problema Es un problema Entrevista al CEO De SCS Software Y el problema Radica En que Renault Trae la empresa Distinta a Renault What? Sí Son divisiones Pero es en Volvo También Por ejemplo También Sí Exactamente Volvo Aunque sea el mismo Uno es Volvo Y otro Volvo Volvo Trax Sí Y otro es Volvo Trax Sí Aunque sea la misma empresa Son Eso Son Distintas Divisiones Son divisiones diferentes Mira ya me ha pasado a mi No sale Sí ¿Veis? Le he tenido que poner El freno de estacionamiento Mira para que salga A mi tampoco Ahora Yo creo que es encuesta ¿Quién de vosotros Tiene Novia O está casado? Juan tiene novia No No Yo estoy casado Edelford y Ángel Son novios Y tú y Anibator Y yo y Anibator Somos pareja De hecho De hecho Sois pareja De hecho Somos pareja Ahí está A la 360 de multita ¿Tienen empresa? Sí La tenéis En los vídeos de YouTube En la parte de abajo Tenéis Equipo Logística Entrar ahí Es un Discord Y nada Uniros a los viajes Aleluya Pues bien arranca Ahora me he pasado Vale ahora ahora Ahí estáis por ahí Atrás del teléfono Sí Ángel Muchísimas gracias Por la suscripción Muchísimas gracias Apoyas muchísimo al canal Se agradece muchísimo Hostia ¿Te llegó la mía? Sí 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 Y aún tengo que enviarle Un solicito de amigo A JM Que me borró Es verdad Es verdad Hice una prueba con Netherport Y al final Y al final le cogí Y le borré Dije yo ¡Ah! Tío que le borró Por error Ay madre mía Ya no me quiere Vale por la izquierda Nos ponemos aquí a 50 Así para que nos pilléis No ya Bueno Bueno hay un peaje también Pero bueno Sí Ya salimos Nada La salida del peaje Pasad el peaje Y esperáis ahí Nos juntamos Y salimos Frena 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 Un poquito ¿Qué has puesto en los 4? A menos de 60 ¿Cómo? Bienvenido aquí al canal Por cierto chicos Está creciendo El canal de YouTube A día de hoy Más de mil personas por día Es alucinante ¿Cómo crece ese canal? ¿Podré pasar sin parar? No Tengo que bajar más la velocidad JM Puedo hacer spam Bueno Sí Hostia Si tengo que bajarla Ahora que somos pocas personas Puedes hacer lo que quieras Los bajaron ¿La han bajado no? ¿Cuántos años tienes? Sí, sí Me bajo de golpe Veinticinco años Desde hace muchos años Sí, veinticinco años Desde hace muchos años Pues ya debes tener ciento y pico años ¡Hala! Joder Tengo que dejar Tengo que dejar Tengo que dejar Tengo que dejar De hablar con Edelford Últimamente me camo mal Vamos, ábrete, ábrete, ábrete Uy ¿De qué estará hablando JM? Eh, ¿qué carga llevas? Mira, te lo enseñamos Llevamos todo en la misma carga Ahí va, perdón Que me he equivocado de botón Llevamos estos tubos Eh Que yo creo que son para desagües Sí, pueden ser Ah, ya estamos, eh Pásate cuando te salí Yo creo que son para desagües Ah, ahora te lo enseño, ¿vale? Son Centrado de hormigón Deciocho toneladas No, es moderador, es moderador No pasa nada No te preocupes Y JM Crecerán mucho más Ambas plataformas Porque te mereces Te lo mereces, crack Muchas gracias Se agradece mucho el comentario, eh, Nicolás Pero tampoco te vengas muy arriba, eh Tú te ves trabajando todos los días Hombre, vamos a ver, vamos a ver Yo Llegará un día Que, no sé Me compraré una gafa de sal de espejo de cristal Me pondré una cámara en la cabeza Y me iré a grabar coches Por ahí Joder, qué cabazón Ya Eh, perdón Es que, es que Me hace gracia lo de liga Se pone una cámara en la cabeza Y va tan feliz por la calle Se ha comprado la GoPro Yo, yo veo a uno Con la cámara en la cabeza Dentro de un coche Y me quedo mirando Con una cara de súper raro Diciendo, guau Mira, podríamos venir a terminar esos edificios Sí Nos han dejado ahí a medias Un construction simulator En directo ¿Qué hora tenéis en el server? Eh, 5, 44 19, 4 Ah, no, 19, 04 Perdón, me he equivocado 5, 44 He equivocado, tranquilo, hombre Que ya sabes que no pillo el DAS casi nunca El reloj está a la izquierda A ver, ponemos las luces ya Mira qué guapa esa carga doble Sí Están guapísimas ¿Están de juego o es un Volvo? No, no, es de juego Es del juego Hostia, tengo que probar Estoy con un Volvo FH16 Tenía intención de comprar uno nuevo ¿Qué te parecen los Mercedes? Están guapísimos Contrasto Están guapísimos Te recomiendo el nuevo, ¿vale? Sí, el nuevo está guapo El nuevo El antiguo traga mucho combustible Pero muchísimo A ver ¿Qué más? Ángel Pesimista ¿Qué dicen por aquí? ¿Por qué? Te sigo en YouTube Desde los 294.000 Pues hace desde Más o menos enero O así En enero tenía esos suscriptores Y me acuerdo que hice el especial A finales de enero O principios de enero Digo, finales de diciembre Principios de enero ¿Te molaría tener un Sektu Como el de Sasso Gaming? No Y te voy a decir Por qué motivo De hecho, si lo quisiera Lo podía comprar Para mí El estudio es muy importante Que siga siendo una habitación Es muy, muy importante Y además Muchas veces Juego juegos Que no se necesita el volante Por ejemplo El de las casas La reparación de las casas El Carmen Chani Entonces El volante Lo tienes que quitar Tienes que Tienes que hacer Diferentes tipos de cosas Pero sí Si tuviera Lo quiero decir Si tuviera más sitio aquí Sí Pero ¿Sabéis lo que sí me gustaría tener? Un estilo Lo que tiene Sasso Pero Para aviones Eso me molaría mucho Es que me encantan Me encantan los aviones Comprate el morro De un Airbus A320 y 90 No, no, no Vamos a ver Tampoco soy como Alfredo ¿Vale? No me voy a comprar un cambio Para meterlo en una habitación No, no Un avión Un avión entero Entero Vamos a ver Lo que tiene Sasso Lo que tiene Sasso Vale mucho dinero Vale mucho dinero Eso vale mucho dinero Porque Cada volante que se compra Es una pasta Sí Que si luego El tema del cambio El tema de las pantallas Porque me parece que hace poco tiempo Se compró un Amazon nuevo Y eso vale una pasta Es caro Las tres cámaras que tiene JM Tú eres un KRA De los Grandessi Grandessi No sé qué significa Pero Vas a llegar lejos Seguir Cuídate Grandessi Y vas a llegar muy lejos Ah vale vale Lo habrá puesto junto Sí Bueno el canal Ya os digo El canal le empecé en 2013 De hecho El día 11 de agosto Va a hacer 6 años El canal Empezó como un proyecto De entretenimiento ¿Vale? Tenía muchísimo tiempo libre No sé Empecé hace Yo Era yo Era yo El que salía Lo que es decir A la cámara Con mi cara Y hacía información De videojuegos Decía Pues no sé Va a salir Este videojuego Tal O conseguía Algún artículo Antes de tiempo Y lo enseñaba Como era Por ejemplo El GTA V Le conseguí 5 días antes Cuando salió Gindi Muchas gracias Por estar por aquí Y muchas gracias Por la suscripción Gindi Tú eres Aitor A que sí Por el nombre Es que tiene que ser Aitor Sí Es que tiene que ser Ahora entra y dice Me he suscrito a tu canal Con condición de que Hagamos un farming en directo Joder Un farming en Minecraft Ostri El otro día lo pensé De poner farming Y estar todo el día Y estar todo el día Arando en el Minecraft ¿Has mirado algún día Jugar al Minecraft? ¿Usáis algún mod para el multi? Actualmente yo no Yo tampoco Yo sí Sí, Ángel Lleva una cosa En la parte de abajo Unas luces Que Supuestamente No hay ningún tipo de problema Con los administradores Pero Llevo Llevo muy pocos O sea, no hay cargado Exagerado Llevo Cuatro pocos Dos redondos Y dos rectangulares Jm por la puerta grande Como es debido Por supuesto Eso siempre Eh Caruno Su Un momentito Que te leo Cambiamos de carril Eh Saludos desde Chile A ti y a los chicos Un saludito Desde aquí De nosotros Y sobre todo a Chile Ahí está Saludos Últimamente Últimamente En el canal de YouTube Tengo muchísimos seguidores Eh Eh Uruguay Chile Eh Puerto Rico No sé ¿Por qué estás También jugando Con Edison? Que andan por ahí No lo sé Yo te digo Que últimamente Sí que veo Muchas personas De De Porque ya se ha agotado La zona de Europa De la ciudad De todo eso Y Mira, por ejemplo Puma Saludos desde Argentina Un saludito Puma Eh Y es lo que os digo Últimamente Veo muchos suscriptores Claro, el canal es muy grande De YouTube Entonces Ahí Ahí De Bueno, tenía gente De Estados Unidos De Nueva York Y todo Que hablaba con gente De Nueva York De Los Ángeles Que eso ya era Era otro nivel Tenía un suscriptor De Nueva York Eh Y todos los días Todos los días No faltaba, eh Todos los días Tenía su comentario Yo cuando Yo cuando Hacía directos En YouTube Siempre estaba Malobo ahí Para comentarme Siempre No fallaba Siempre estaba Desde el principio Hasta el final Yo soy de un pueblo De Sevilla Pues a lo mejor Habla con Liga Porque Liga Es de allí De Sevilla Raúl Un saludito A ti Y a México Por cierto Me estáis pidiendo Que suba El mapa De Mesucan Creo que se llama De México Ese ¿Palate eso? Sí Palate ese Palate ese Palate ese A ver si me A ver si me lo descargo El mod Y Ángelo Está bien Es que Tengo la bandera Encima apoyada En la esta Y estoy intentando Que se quite A ver Pregunta muy interesante De Tracker ¿Tienes pensado Hacer algo Cuando llegues Al millón de suscriptores? Primero hay que llegar No tardarán mucho En llegar Creo que no Un integral Creo que no Al ritmo que el canal crece Creo que el millón Va a llegar muy pronto El primer millón Antes se caga el año Sube farming El guindy Pues lo que te digo No sé Ahora me invito Para 400.000 seguidores No voy a hacer nada A lo mejor Para medio millón Sí Porque medio millón Ya es una cifra Importante De hecho El canal No le he considerado Grande Ni con 100.000 Ni 250.000 Suscriptores Pero ya a partir Del medio millón Ya hay muchas personas Hay muchas personas Medio millón De personas Son muchísimas Y cuando llegas Al millón Al millón Ya Montamos una fiesta Nos juntamos Todos en tu casa Joder No entráis No entráis Cállate Que esta mañana Me voy a currar Y le he tenido que Le he tenido que decir A mi cuñado Que se pasara Por la calle Donde trabajo Que trabajo Por la calle De mi casa Porque pensé Que no había cerrado La puerta del garaje Que había arrancado el coche Y que me había ido Con el coche En plan Con la puerta abierta Ya El problema es que Si me dejo la puerta abierta Del garaje Entran para la casa Como les da la gana No eres de los que se queda Hasta que se cierra la puerta Soy de los que me tengo que bajar Del coche Y cerrar la puerta Ah vale Pues iba asobado Porque no acordaste Que te has bajado A Que me he ido A las 6 de la mañana A trabajar Cuando me suelo ir A las 6 y cuarto O 6 y 20 Que he llegado a la empresa Media hora antes Casi Un poquito antes Y yo antes que el jefe De hecho Mi jefe estaba aparcado En el coche Y claro Cuando me ha visto aparcado Se habrá quedado diciendo Que hace este a esta hora Aquí Eso no lo hagas muchas veces Y a ver Te va a dar las llaves Para que vayas a abrir Todos los días Eres un gran influencer Bueno Yo lo que intento Es crear gameplay Como antiguamente Porque se está perdiendo Ahora se hace mucho montaje Mucho gameplay recortado Yo intento hacer El gameplay puro Y auténtico Que es Desde principio a fin Sin parar Y comentado en el acto Eso es lo que a mi me gusta Y es lo que hago para el canal Blobbloander Uy ¿Qué no es de...? Ah, pues sí ¿JM? Sí, mira Si lleva este de... Lo logístico Sí Sí Lo ha pillado, eh ¿Y eso qué...? ¿Quién es? No sé... No sé No sé... Ah, el Blobbloander Lleva la hora de descarga Lleva la hora de descarga Si queréis también podéis ir al canal secundario que tiene variedad ¿Quién tiene canal además de... Son... Eh... Ángel, pero es de reportes Lo único que hace es reportar a gente Y ya ni eso Juan, Anivator, tenéis canal Sí, yo subo algún directo de vez en cuando No mucho, pero... Pero sí, alguna vez sí Yo también lo tengo, pero... Vale, podéis dar el nombre del canal, si queréis Sí Yo como me llamo Juan Rey Vale, Juan Rey Tenéis ahí el canal Luego el de Anivator Anivator Si no ha cambiado de nombre Eh... Por cierto, en el canal de Anivator tenéis una obra de construcción Que no se subió a mi canal Porque la liamos muy gorda Demasiado Demasiado gorda Además tuvimos que sacar al jefe Con una retroexcavadora Con eso os lo digo a todos Le tuvimos que estar empujando con la pala de la retroexcavadora Porque llegó en un momento y dijo Me voy a cenar Y se quedó dentro de la obra No podíamos finalizar la obra Eso sí que fue gracioso También Joder, me acuerdo con la cabra Que liadas hicimos en ese... Joder, es que la liamos muy gorda Es que no hicimos lo que había que hacer No, no hicimos nada Mira Eso me lo dice mucho ahora Me dice JM En el juego este de construir las casas Léete mejor las opciones Las cosas que hay que hacer Y demás Digo, no me he leído las obras Ni las instrucciones de cómo montar algo en mi casa Ni cómo montar los muebles de cocina Cuando los compré Me he leído las instrucciones Yo voy ahí todo a lo loco Soy un macho alfa Es lo que más moda Tengo que construir ahí Tengo que averiguar ¿Dónde va esta pieza? Eh, una cosa Cuando monté el ordenador Porque estaba Ángel conmigo Si no Las instrucciones Se han tomado por culo No pongo instrucciones Y aún así Hay un tema que se quedó colgando Sí, el del pito No La alarma esa todavía no la tiene Y el disco duro se queda colgando Ah, el disco duro sigue colgando Y ahí está Y pucina de lujo Ah, el de los sonidos de Windows El micrófono No, no, no El de alerta El de la placa Ah, el de la placa Yo le he debido de venir en la placa Venían separados Si quieres La placa parecía a la mía Sí, sí Y viene una bolsita aparte Sí, yo no le puse tampoco No, no Pero que a mí no me vino Ah, no te vino No me vino Yo sí Yo le puse que nunca viene mal tenerlo A ver, un momentito El primer vídeo del canal ¿Está público? Sí No El primer vídeo se eliminó El primer vídeo que hay en el canal público Es, me parece a mí Si mal no recuerdo El primer vídeo que grabé Del GTA V Y se me nota todo cortado Empiezo Muy buenas chavales No Muy buenas chicos y chicas Soy JM Infofuegos Y Os voy a enseñar GT Ahí todo cortado Todo tímido Ahora ya está suelto Ya está suelto Qué recuerdos Qué recuerdos Qué recuerdos Esa timidez Anibator no tiene vídeos ¿No tienes vídeos, Anibator? No No subo vídeos Pero los que están A ver, Anibator no sube vídeos Actualmente Pero si tiene vídeos en el canal Vaya carretera Vaya carretera más guapa esta Las rocas aquí Hombre, bienvenidos a Italia Es que pasas aquí un desfiladero También le puedes arreglar el micro Ah, esto yo Ah, no, 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 no Eran los países bálticos Que pasamos en un sitio así Luego pasamos por una cosa Que era rejilla El suelo ¿Vais el bálticos o el american? El otro día en Washington En el american En el american En el american Es que me estaba Que estaba pensando Digo, los bálticos Yo también A mí no me sonaba No me sonaba, no Vale, siempre que Siempre que veáis Personas como los bomberos Que acabo de ir de vez Son de los eventos Que no lo he quitado Chicos Y no lo puedo quitar Porque aunque lo desactive Ahora van a seguir saliendo O eso creo Sí, sí Aunque lo quite, sí Sí, tienes que reiniciar Tienes que reiniciar el juego Un momentito, chicos Que tengo ahí muchos comentarios Ahora y hay un montón de curvas Sí, viene uno detrás también Que quiere adelantar, ¿a que sí? No, no, será nuestro No, será el chico este Porque me ha preguntado a ti Lo han movilizado a ti Álvaro, bienvenido al canal, ¿eh? Cuidado con el radar del pueblo Un momentito, ¿eh? A ver Yo tengo un amigo Que es autobusero Y el otro día me dijo Me dejó Conducirlo por terreno privado Ah, pues mira Tuviste suerte Yo ya Os lo he dicho muchas veces Lo máximo que he conducido de camiones Ha sido un 3500 Ordeniza El T100 En la vida real Tony, bienvenido al canal Tony, bienvenido al canal, ¿eh? Me acuerdo de un vídeo Del Construcción Simulator Que tenías que llevar tierra Para construir un parque infantil Ese es ese Ese es el vídeo Pero le tiene en Anibator Le tiene Anibator Yo no le tengo en mi canal Que había que llevar tierra Y cavamos En vez de llevar Sí, sí, nos llevamos a cavar Y a sacar tierra A punta pala Y esto nunca acaba Y esto no sé qué Y esto no sé cuánto No sacamos arena, chaval Menudo agujero hicimos Más que un parque Podríamos haber hecho una piscina Los cimientos de un rascacielos O algo, ¿no? No los deja ver YouTube Ah, pues no sé Ah, seguramente los tendré Eh, eh, eh Me quedo sin fuerza Este 370 Es que está curva También se las trae, eh Sí, sí, no La caja se mete En el carril contrario Vale, se nota Que no tiene potencia el camión Un momentito, eh Fermín Bueno, ya era hora De conocer Un poco La voz de Anibator Anibator, habla Vale, chicos Anibator fue el segundo Suscriptor que se vino Conmigo de ruta Cuando empecé a hacer Las No, pero este vídeo Sé que me ha dado vergüenza Cuando empecé a hacer Los que es Decir los convoes Con suscriptores Con personas del canal El primer día Vino un chico Que se llamaba MP99 Creo recordar Si no me equivoco Vale Y el segundo día Solamente se presentó Anibator No fuimos Anibator y yo De ruta Y nada Pues estábamos los dos Un poquito ahí cortados Claro No nos conocemos Etcétera, etcétera Pero luego a partir de Y además La primera vez Que estaba en el multiplayer Vale, flíparo Para Anibator Pues, eh Yo no aparecí ese día De puro milagro Porque no había comprado todavía El juego Lo iba a comprar Y al final lo compré Pero tenía pensado ir Y algo me pasó Y yo Fui al tercero Eso es Luego al tercero Al tercero fuimos Ocho o diez personas Ahí es donde entró Yator, ¿no? Sí, por ahí Que luego nos quedamos Nosotros haciendo otro convoy Y por ahí Sí Yator, yo Y algún otro más No me acuerdo quién será Yo no entré Porque no tenía el volante Pero me contestó JM Que el volante Que tenía él Era el Dreaming for GT Sí Por eso no entré ahí Anibator Dicen aquí Que tiene el pueblo locutor Bueno Bueno Me gusta hablar también Comenta 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 Todo el mundo que ha hallado Que ahora solamente va a hablar Anibator Vale Bueno, pues adiós directo Adiós Venga, va Te lo voy a poner un poco fácil Bueno, vamos por la carretera aquí Vamos a echar Una rutita Por el mapa de Italia Bienvenidos Etcétera, etcétera Venga Continúa No, no, no Soy Fórmula Hola Yo me llamo Anibator Hola Soy Anibator Anibator siempre fue a ti Mientras que grabamos Tripa Bienvenido Bienvenido al canal A mí es lo que me gusta Cuando vamos así en una rutita Que nos lo pasamos bien Por cierto Mañana La rutita Me meteré Me meteré aquí Con los chavales de la empresa Porque si no Tengo la empresa Tengo la empresa abandonada ¿Hay convoy mañana? No 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 Pero me meto ahí en la empresa Y no sé A una sala de 10-15 personas Y nos vamos de ruta 10-15 personas Yo lo siento A mí me lo están preguntando Más de 15 personas En una sala Yo no meto Es un gallinero Si, es un gallinero Es un gallinero Todo el mundo Además Que aquí el único Que tiene que hablar Soy yo Porque no me callo Es la verdad Metemos al gallo De Edelford ¿Edelford? Si, si queréis Solo lo llevo Para allá Ya estás listo Para comer Y todo Si queréis Madre mía Ya está pensando En comérselo Que tío Mmm Gallo Es crítico Mira Tú te traes el gallo Y nosotros Le emborrachamos Ya verás Como baila el gallo Hombre Si que sube Un momentito Voy a ir una canción Voy a leer A partir de Nicolás Que creo que no he leído Un segundito ¿Vale chicos? Vale Eh Wow Se me van los comentarios Ojo JM JM Para la radio fijo ¿Cómo que radio fijo? La radio que tienes El canal de radio Ah El radio La radio que utilizamos Siempre el 20 Siempre es el 20 Nosotros ya de logística JM Nos quedamos con el 20 Es una radio Que está casi siempre libre Por eso siempre No sé La tenemos activa De hecho mirad En todo el viaje No habéis oído radio De personas externas Buenas Buenas La he hecho por la radio Es el canal de JM Eh mira Este va en la Si no sería el canal De los suscriptores Realmente Vamos a ver Realmente El canal de JMGamer Pertenece a los suscriptores Realmente Yo soy Yo soy la persona que Quiero mi parte Yo también Creo el contenido A mi manera ¿Vale? A mi estilo Pero luego Si no fuera por vosotros Realmente el canal No hubiese tenido futuro Ni Y nada Es Es lógica Hay muchas personas Que No sé Les crecen los canales A 50.000 personas 100.000 Y ya se empiezan a flipar Y dicen Buah Soy famoso Soy no sé qué Soy la hostia Diga 20.000 Soy no sé qué Soy Edison 600 Vamos a Vamos a ver Lo primero Lo primero Para considerarte Youtube Yo sigo diciendo Que tienes que trabajar Y vivir de Youtube Eso es lo primero Tienes que estar 24 horas En Youtube Tienes que crear contenido Tienes que pensar Qué puede gustar Qué no puede gustar Qué le gustaría ver Qué me gustaría a mí hacer Son muchas preguntas Las que Las que un Youtuber se hace Yo de hecho Cuando fui a empezar La serie de Carreteras Infernales Esa serie la pensé Mil veces Antes de Antes de empezarla Tenía que tener Carreteras difíciles Tenía que tener Barrancos Tenía que tener Dificultades Tenía que ser La carretera más puñetera Que me pudiera echar A la cara Entonces, claro Hay caminos Que podría llamar Carreteras Infernales Pero realmente No lo es ¿Os acordáis El American Cuando me fui a Alaska? Sí Eso 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 son carreteras infernales Que me tiré 40 minutos Eso En una carretera Súper estrecha Con un montón de baches Y ahí no había una cuesta Que no subían los cabines Que tenías que subir A toda velocidad Para que subieran Sí, sí, sí Ya me acuerdo yo De esa Sí, yo también Eso Eso era Muy, muy buena Muy buena Buenos tiempos Claro que Carreteras Infernales Van a volver Que tiene que haber Un montón de mapas Que la dejé La serie Medio abandonada También os voy a decir Mucha gente A raíz de que yo Empecé a hacer Carreteras Infernales Empezaron a hacer También ellos Carreteras Infernales Y Nada Pues dejé La serie un poquito Y Y Me tiré a otra cosa Que no estaba tan vista De hecho Hubo una serie Que solamente hay un episodio Que era Transporte Express Transporte Express Se iba a basar En hacer transportes Pisando la aceleradora Los camiones Al máximo Es decir Sin tener accidentes Sin tener multas Sin tener nada Llegas a un radar Tienes que ponerte a velocidad Vamos Simulación 100% Vida real No Simulación no Lo que es decir Típico camionero Típico camionero Pirata Que no lleva disco O que el disco Está Si Eso no tuvo Tanto aporte Como No Hice un video No gustó Me dijeron Que siguiera De la otra manera Y Yo siempre les tengo Que hacer caso A los suscriptores Siempre El Johnny El Johnny Pues enseña la cara ¿Enseña la cara Ahora mismo? Se asustarían No volverían Venga va Poner en los comentarios No, no, no Que no lo voy a enseñar Ya os lo digo Ya podéis poner Todos los comentarios Que queráis Que ni siquiera Los voy a leer A ver Un momentito A ver Espérate Corra, corra Ya, ya Es que quiero leer comentarios Que hay aquí unos cuantos Y Y con las curvas Es difícil A ver si puedo echarle Un ojillo Nada No queremos beneficios Queremos Diversión Vale, vale, vale Había entendido división Digo yo División Digo División Digo Eso es una Diver Vale Diver Yo siempre Intento Pues eso Siempre lo he dicho Hablar de la manera Más correcta Sin insultos Sin faltar al respeto Siempre alguna vez Se puede faltar Al respeto Sin querer Es una cosa Que nos pasa a todos A lo mejor Pues no sé Yo me meto con una persona Con Ángel Y a lo mejor Le estoy faltando el respeto Pero sin querer Sabéis Que no le quiero hacer más Simplemente estamos hablando Y digo Pues Ángel No sé Y le digo una burrada Sabéis Yo siempre lo hago a mal O sea Yo personalmente Cuando hago una cosa así Es porque no me doy cuenta Vale A Sergio No le veo He dicho que no iba a leer Esos comentarios Mira Guindy Nos está diciendo Un saludo a Ángel Y a Edelford Y a todos los demás Nada Jolín Aitor Aitor No saludas a Juan Ni a Nibator Madre mía Que mala gente eres Que mala gente A ver ¿Cómo la liaste con el Iveco Cuando Intenté trolear a Edison Sí La verdad es que la lié Muchísimo ese día Mira Ahora lo ha puesto A Juan Y a Nibator Gracias Aitor A ver Aitor Que nos faltas por aquí En la rutilla ¿Qué hacemos nosotros De ruta 2000 kilómetros Sin un piloto A ver Está pidiendo un saludo Así que ir saludando Cada uno Que os ha saludado Saludos Aitor Saludos Aitor Y hasta que no lo vea De piloto No saludo No que me da vergüenza Dice LV Bienvenido al canal Eso pasa por leer comentarios No se pueden leer comentarios Eso pasa por cenar a Ángel Tanto No sé por qué Porque pone 40 Porque estaba escribiendo Con el móvil Otro Otro igual que yo Te estoy poniendo comentarios Tío ¿A mí? ¿Para qué me estás poniendo Mis comentarios Cabrón? Ah es verdad Ha puesto un comentario Pero voy a pasar Sabéis Es que No 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 le vas a leer ¿Verdad? No le he leído Me dice Salúdame JM Pero No merece la pena Sabéis Es el día a día El Crooker 63 Tiene toda la razón Del mundo A ver Cada seguidor de JM Es una razón Para que Los intermitentes Del Ibeco Sean más rápidos Sí Y del más Pero los del man Ya en la última actualización Ya lo han metido bien O sea Al antiguo también No Al antiguo siguen estando Despacio Que yo sepa Vamos a ver chicos A ver Estamos 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 A mil kilómetros Ya hemos hecho mil kilómetros Madre mía Ya queda poco Para el ferry No Ni idea Ni idea Levantate barrera Uh Ha rozado La parte del retrovisor La barrera Bueno Todavía queda un cachillo Acabamos de pasar Roma Prácticamente Nosotros Le peguen Queda un ratillo Es que me han bajado Los han retardado muchísimo Porque antes yo me acuerdo Que podías pasar bastante más deprisa Por los Por los viajes estos A 60 yo creo que podías pasar bien Yo creo que a 60 sí Por lo menos en Escandinavia Sí en los largos largos estos que hay Pero si no a 40 por lo menos O sea Se podría pasar bien Ahora tienes que bajar Mogollón Ahora tienes que bajar a Casi a 20 y algo A ver Un momentito Bueno gente Me pido a cenar Sí Eh Pásanos la cena Anda Aitor Mándanosla por No irás a cenar marmitaco Buen provecho Aitor Buen provecho Aitor Buen provecho eh En serio No te ha tragado antes Recuerda que la carne en barra Hay que cortarla Eso En 200 pequeñitos Masticarlo bien Joder Cómo estoy hoy Madre mía Ayer estaba Juan Inspirao Y esta JM Sí Vamos a ver chicos A ver Pero ayer Ayer no lo ponían en bandeja Entenderme Entenderme Me tiro 8 horas En una empresa Con gente Que no puedo hablar con ellos No puedo hablar con ellos Pues entonces estoy callado todo el día Pues llega aquí Y nos da la vara Y pasa lo que pasa Que no me callo De hecho Eh Que no lo sabéis Llevo 4 gameplays grabados esta tarde Y no me callo Ni debajo del agua Esta tarde me he hecho Me he hecho 4 gameplays Del tirón Del Hot Flipper Se le oía del Ford por el fondo Voy 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 Sí porque ahora tengo que ir a cenar Están hechas de la bronca No Yo sigo diciendo Que estoy esperando A que llegue la madre Y le pegue una colleja De golpe De eso De las personas Esperó que alguien Esté grabando Joder Acabo de acabar Me he comido una tableta De milka de oreo Entera ¿Qué mamón? Y no he invitado ¿Quieres? Todavía me he quedado un cacho ¿Está chupado? Eh Por un lado no Pero la pregunta es ¿Quiere el chupado El chupado o el sin chupar? ¿El chupado? Por supuesto Ah vale El chupo entero Se que Ay 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 He chupado todo el ser Ha sonado muy raro Ha sonado muy bien para mí Ay madre Tiene Tiene la galleta Entre medias Cremilla blanca Ay 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 A ver chicos Que se me están yendo Los comentarios En estos pegajes automáticos Son a 40 Sí la verdad es que sí En Escandinavia Hay muchos Que no tienen ni barrera Puedes pasar a toda velocidad Sí Venga Edelford Venga Edelford Buen provecho Se supone que hay que ir a 30 Me dice Cristian Cuando te da por hablar Es peor que yo No sabes Sweet Bienvenido al canal A ver ¿Qué más comentarios hay por ahí? XD Le hago clic Si pasa eso A ver Ángel es gordo No me vanes No Ángel no es gordo En la vida real Es igual de delgado Bueno De hecho es más delgado que yo Pesa menos ¿Cuánto dijiste que pesabas? ¿Ciento 80 kilos o así? Por ahí No Con la tarjeta de hora 190 Me parece que me dijo 68 o así No La última vez que me pese 64 64 Yo me voy a pasar Este fin de semana Madre mía Es una pluma Ya te digo yo Yo peso 70 Juan ya sabe bien Si es gordo o no Edelford Muchas gracias Qué cabroncete es Porque se ha parado Edelford Se va a cenar Se va a cenar Ah que lo estaba preguntando El chico este Si el chico este Vale Pero seguro que vuelve Y todavía estamos en ruta Como el otro día Si 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 seguro Porque cena Cena vamos Se mete el filete De un golpe En la boca Y lo viene masticando Le deben de poner Un embudo Y venga Demi Muchas gracias Por el hosting Te sale notificación Cuando te hostean Si Salen 5 notificaciones Suscripción Seguidores El bid Donación Y el hosting Donación y bid No es lo mismo No Es diferente Si bueno Es lo mismo Pero es diferente Tripa Muchas gracias Se agradece muchísimo Ya sabéis que así Es la manera de llegar A más personas Yo siempre que veo Pues no sé Algún canal que me gusta Que veo que Que está entretenido Por ejemplo El de Sasso Gaming El de Heikin Pues los tengo aquí Para que cuando yo no estoy emitiendo Que estén transmitiendo A través de este canal Yo peso 128 toneladas Madre mía Más grande que la masa Bueno ¿Os acordáis del episodio De Homer Simpson Que se empezó a comer a gente Se convirtió en un bicho verde Súper enorme Que era más grande Que los edificios Como una bobosa ahí enorme Sí ¿Os acordáis de ese episodio? Pues más o menos Eso tiene que ser 128 toneladas Lo demás es simulación Kevin Bienvenido al canal Uy lo que he visto por ahí Alguien está metiendo Las largas a otro Ya cuando llevan Es que casi se sale Ya Ya cuando llevan Mil kilómetros O por ahí Ya empiezan a No Que ahí va con el boys A desfallecer Ah No no Hoy voy bastante serio O sea Estoy respetando Los límites A roja tabla Es más He morido por el control de crucero Y estaba cayéndose el camión Napoli Eh ¿Habéis visto lo de los... Eh Perdonad chicos Chicos Perdonad Perdonad Mirad Nosotros Como tanto las 35 personas Que hay ahora en el directo ¿Habéis visto en las noticias Que los italianos Los ultras italianos Tenían un misil Ah sí Sí Lo he visto Lo he visto Que me he quedado flipando Diciendo perdón Sí Lo he visto ¿De dónde esta gente Ha sacado un misil? En plan haciendo reuniones ¿Y qué compramos? Pues un misil Venga va Ya lo traigo yo Que según lo he visto Lleva tu coche Que más grande Que según he visto el misil Era un tierra Un aire tierra ¿De dónde saca esta gente Un misil? De un caza De un bombardero Tío Mercado negro Ahí Venga La mafia La mafia Madre mía chaval Me he quedado flipando Digo yo Y encima Se lo iban a poner Para que les explotara Los ultras De otro equipo Lo he visto En la prensa En la tele No Lo he visto en la prensa Yo lo he visto en la televisión Ya han estado sacando El misil Claro Y ya cuando lo ves Dices tú Pero wow Y esto Vamos a ver Ves un fusil Un rifle Dices venga vale Todavía del mercado negro Pero es que un misil A ver como lo transportas ¿No? Si levantas sospecha Eso pesa un huevo Tío Eso tiene que pesar Mínimo 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 40 kilos O algo más No sé No sé lo que pesarán Pero Tened en cuenta Que eso va cargado de explosivo Por eso Igual algo más de 40 kilos Sí que pesa Mira me está diciendo aquí Jotamara Que es misil aire a aire ¿Y para qué quieren aire a aire? Ya no es fútbol Es la guerra La verdad es que sí Es que están muy locos Tío Yo no iría a un partido De fútbol a pegarme Yo iría a disfrutar Del partido A 35 se puede pasar 35 Sí Camión adelantando Creo Pues que se espere Quieres hacer un carril ahora Jm A que lo divino Vais por la A 16 Pues no tengo ni idea No he visto el cartel Tampoco lo he visto en el GPS No sé Es una cosa que no me fijo Por la autovía Que voy conduciendo Es que ya son tantas rutas Tantos viajes ¿Cuántos kilómetros creéis Que hemos hecho A lo largo De todos estos años En el euro? Pues al millón ya llegaremos Yo creo Yo creo Yo el millón Ya le tengo que superar Pues entre partidas No O sea Entre partidas Que algunos hemos perdido Entre autoguardados O lo que sea Que cargas Igual Preparas el camión Por una ruta Y luego vuelves a cargar Como lo tenías antes Y todo Y eso El millón Ahora lo hemos hecho A ver Pregunta Chicos ¿Trabajaría ir de camioneros? Juan Sí Era camionero Yo sí Juan era camionero Anivator Se ha sacado un título Yángel De informática Ángel Trabaja en una empresa Informática Así que creo Que no creo Que le hiciera mucha ilusión Ir con un camion Yo sí Yo De hecho es algo Que tengo planeado Si pudiese Estar uno o dos años Bueno Probando un poco A ver como es el tema No para seguir Toda la vida Trajando Pero probar Pues vas a estar Fuera de casa Mucho tiempo Te vas a llevar Un sueldo Ahí Ahí Sí Ahora sí Antes Cuando yo Lo era Si se ganaba dinero Te digo una cosa Sí Lo peor es Que lo pruebes Y te guste En realidad estoy flaco Vido un 85 Y peso 70 kilos Pues eres una pluma Con esa altura Una oferta He visto antes De un trabajo En Francia De 36.000 euros Al año En Francia Pagan mejor Que aquí De hecho En Francia Yo creo Que el trabajo Mínimo Son 1500 euros Lo que les pagan La vida La vida La vida También es más Sí Es más cara Es más cara Te compras una caravana Sale más barato Yo Eh Hoy le he mandado A Liga Un vídeo Estaba viendo A los de Totgear He llegado a comer A casa Y me he puesto a ver A los de Totgear Mis odios viejos Antiguos Y veo al Jeremy ¿Os acordáis de Mr. Bean El coche de tres ruedas? Sí Con ese coche Lo primero que hace Es tomar una cruz De volcar Bueno Pues ha pasado Todo el vídeo Volcando como unas Siete o ocho veces Que ha tenido que coger Y pedirle A la gente de la calle Que le pusiera de pie Porque estaba volcando Y se lo ha pasado a Liga Y me estaba partiendo El culo La rey Mira todas las cajitas Que hay aquí Por cierto He visto una caja Que no había visto nunca Voy a tener que revisar Las cajas Para ver cuáles hay Porque Encuentro cajas nuevas No veía el sitio Con Ángel en tonel Yo es que espero A que tiréis Y cuando tiréis Entro yo Si el de atrás Me respeta Porque a lo mejor Nos respeta El Este es el Psico Blo Blo Andes Ah Es que no se quien llevo Si no no Somos Los que estamos A ver Que a donde era A Nápoles A Nápoles A la primera No Si 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 La primera La primera La primera Vamos a la isla Si vamos a la isla Y Un momentito JMS Que tienes Más vídeos De host Esperando Hoy no le hay Chicos Y os pido disculpas Pero ayer No hice directo Aquí tampoco Y es que no estuve en casa No me dio tiempo A preparar vídeo Y no tengo vídeo subido ¿Vale? Hoy he grabado Mañana tenéis vídeos Pido disculpas Sabéis que es una serie Que quiero hacer a diario Pero No sé Por circunstancias Ayer no pude estar en casa Y es lo que hay Ala, ala Súbete Súbete Se ha notado mucho Se ha notado un poquitín ¿Qué camión estás usando? El DAF El XF De 370 caballos ¿Dónde se ha quedado Este también? Sí, aquí en mitad Vale, ahora que estamos En el remopro Tiene el señal Está totalmente De fábrica ¿Vale? Está totalmente De fábrica No tiene ningún extra Nada Ni Nada Es que nada Es que ni una banderita Nada Vale, vamos a ver Si podemos Terminar el recorrido Por cierto chicos Vamos a ver el recorrido Son 400 kilómetros Todavía Bueno, espero que os esté Gustando la rutita Porque está Muy guapa Ahora Ángel Tú cuando vayas A probar de camionero No hagas estas rutas No las Modifiques así Porque te echan de la empresa Yo en el S2 Hago 20.000 kilómetros diario Yo te digo Que te ha sido Te ha sido por la rama ¿Va qué? 20.000 kilómetros Son muchas horas Son muchas horas No da tiempo hacer Tanto Vamos a ver Si estás 24 horas Sí Si no, no Pero 24 horas Al día sin comer Ni nada A ver 2.000 kilómetros ¿Qué se hacen en? Hostias Llevamos Una hora y media En dos horas 2.000 kilómetros Más o menos Ángel Casi te trago ahí 2.000 kilómetros 10.000 kilómetros No da tiempo No da tiempo No da tiempo No da tiempo ni a coger las cargas ¿Cuándo estás? ¿Está en verde? Ay, traque Son 20 horas Es que estoy todo viciado Ahora sí Ángel No, a ver Una preguntilla Yo en opciones del multi Cuando Un segundito que no me sale Casi me zumbas, eh A ver Una preguntilla Yo en opciones del multi Cuando intento cambiar El color del tag Se me pone En dos FPS Y es imposible Cambiar el color Pues No sé Puede ser de la conexión E intentar ir a otra ciudad A lo mejor Porque a lo mejor Esta es una ciudad Que hay muchas personas Mira Yo el tag Vale Tengo que darle aquí Un momentito Que si no No me sale Si yo saco Si yo saco esto Ahora mismo está en azul Yo vengo aquí Y sigo yendo fluido No tengo ningún problema Puedo cambiar el tag El color Lo que sea ¿Sabes lo que te digo, no? A lo mejor es un problema O De De la zona donde estés Sí, porque tampoco Tiene mucho que ver, ¿no? No, el tag A mí últimamente Cuando veía el tabulador Si estoy un rato Sin darle Sí, me tengo un lado Te pego un cuerpecillo ¿A que sí? Sí Claro, porque tiene que tirar Para cargar Claro, pero antes no me pasaba A ver, Cristian Un momentito Será sin respetar el límite A 150 Sí, porque si no Os hace falta alguno El taller Porque hay aquí uno, ¿eh? No, de momento no Llevo un 7 por ahí Y dañado Pero bien Bueno, yo decirte A 150 creo que ya no es posible En los servidores de simulación Olo No, 110 110 es el máximo De velocidad Lo han limitado ¿Y en los otros servidores? ¿Se puede o tampoco? ¿Eh? ¿En los otros servidores? Eh, creo que no No lo sé Me parece que tampoco Está limitado Todo a... Estás extra 60 y... Sí Frena, 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 frena ¿Pero en el arcade o en el single? De esta pregunta Bueno, sin el arcade No hay colisión, ¿no? Es que no lo sé Vale, vamos a ver Si estás en un jugador Puede que sí Puede que sí Puedas ir a esas velocidades Pero, pues Ir a esas velocidades Solamente para recorrer 20.000 kilómetros al día ¿Qué gracia tiene? Es que... Exactamente Yo no le veo Yo tampoco Pato hace 2.000 y hácelos bien Es que no... No disfruta Vale, mira Me está diciendo aquí Tripa Que los servidores arcade No hay... No hay límite No hay límite No Es que no sé Y de esa velocidad Yo creo que no sé Disfruta del juego Buenas Buenas, ¿qué pasa? Mira, ha llegado Edelport para... Para lo mismo ¿Después de comer? Vale, que no hay colisión Tampoco Es que me suena haber visto ¿Cómo se consiguen los accesorios Para dentro del camión? Es un DLC Creo recordar Bueno, hay cosas que no, ¿eh? No, hay cosas que... Bueno, haciendo eventos Haciendo cosillas Te las pueden dar gratis El de Rocket League Por ejemplo, es gratis Sí, el de Rocket League Es gratis Que viene la bolilla Esa que va a poner Y un coche Y un coche Un coche No me acuerdo qué más Algo más ya tiene Viene el coche Además, el principal Del Rocket Sí Bueno, es que echamos algún día Un Rocket o algo Tío, hace tiempo Tenemos que echar un Rocket Yo no tengo ¿Qué? ¿Cuántos tenéis? ¿Nos hacemos un directo De Rocket o qué? Yo también Yo también lo tengo Llevo sin jugar al Rocket Ángel Desde la última vez que jugué contigo Me compré un pass Me compré un pass Un pase De temporada Me enganchó a jugar Un montón Al Rocket League Chegué a rango De oro 3 Oro nivel 3 Y ya cogí Y dije Venga Vamos a echar al euro Vamos a esto Y ya me olvidé ¿Y sabéis cómo empezó Empezamos a jugar al Rocket League Esa semanita? Me íbamos a echar un comp Y no funcionaba Y no funcionaba Los servidores Y le dije a jm ¿Sabes cómo podemos solucionar esto? Vamos al Rocket League Claro Y se lió Ya está Y se lió Estuvimos una semana A las tardes Todo el puto rato Al Rocket League No, pero es que vamos a ver Rocket League engancha Joder, si engancha Es como el counter Pero en coches Pero si ponerte mala Hostia Sí Bueno, depende Porque tú te pones de mala O sea, con todo Hasta aquí en el euro Últimamente Últimamente está muy agresivo Estoy Yo si estuviera jugando Yo si estuviera jugando Un competitivo Tipo profesional Y tuviera Ángel al lado Me dejaba una distancia larga Por si acaso Te coge la mano Y te la muerde Depende si me han dado O no Jm Mi carpeta de fotos Pesaba 20,3 Me suena ese hombre Anonymous Anonymous ¿Ten los fotos del euro? ¿Todo del euro? Sí Madre mía Pues ya puede tener calidad Para pesar tanto Oh, qué guapo esto, ¿no? San Gregorio, mira Ya, la pena es que venimos de noche hoy Esta zona es muy bonita Para verla de día Sí Es la primera vez que he pasado de noche Por aquí Ahora voy a quitar los nombres De los camiones Ahí Cristian dice Jm Decías que mañana vas a hacer Una ruta con subs Voy a hacer una rutita En la empresa Pero ya os digo Los 15 primeros que entren Entran La sala la voy a limitar A 15 personas Cuando cree la sala Todo el mundo para adentro A las La crearé Si puedo A las A las 8 Pensaba que era un cruce Es que realmente Es como que te dice Sí, parece un cruce Sí Es más No tengo la voz puesta Pero ahí Vamos así Que te dice Que te lo dice Te lo dice Bueno, mañana Mañana están todas las salas reservadas De las 3 de la tarde No, porque yo Yo la sala la creo La creo en el acto Ya, ya, ya Pongo en directo Tal Ruta en directo Y el que entre, entre Y el que no entra Se queda afuera Tomo por saco No puedo poner más de 15 personas Porque es que si no es un gallinero Ya te lo digo Sí Bueno Te envío mi gallo Y ya te arma más Carinero Porque el gallo Pone orden ¿Cómo vibra el volante En esa curva ahí? Sí Te Coge ahí como Baches Sí Y al inclinarse tanto De Qué pena que no hay que un Un Estas cuestas son Ni nada Sí, sí No, no Me lo vas a decir a mí Sí El DJM Me va pidiendo auxilio Casi No sé, sí Y eso que son 19 toneladas Pues no hay En una curva de estas Este chiste Juntas con dos cabines Con cargas especiales Y las jodido Subir esto con la locomotora Habrá que probar Habrá que probar No sé yo Con 370 caballos ¿Qué cojones? Un Ibeco de 310 ¿Hace falta el Ibeco? Bueno, se le pueden poner 18 velocidades al Ibeco O sea, 18-16, perdón Ah, ya decía Yo le digo 18 No, se le pueden poner 16 ¿16? ¿Cómo? Tiene un cambio De 16 velocidades al Ibeco Luego, no sé Para ajustarlo con la palanca Bueno, habrá que ponerle algún El tripahoski Dice que yo tengo un Ibeco Que tiene 750 caballos Un Ibeco Ah, sí Pero porque le tienes trucado con el mod Yo antes tenía algunos camiones trucados Pero al final los hité porque te cansa Donde esté un camión con pocos caballos Lo que estoy llevando yo Hoy 370 caballos Me lo estoy pasando pipa con él Sí Yo creo que lo ideal es Usar camiones Que se asemejen más a la realidad No sé Un 420 460 540 Como mucho 500 Sí 500 Sí 510 Eso es 80 Aquí también te dice que gire a la izquierda Que sí, Juan Sí Como el que lleva JM Tal, no sé Arroba La pregunta a Juan Que aún no está ni aquí Si quieres, hacemos una ruta mañana A las doce y media Esa hora estoy yo Trabajando A las doce y media A las doce y media Estamos todos trabajando O más tarde Más tarde Más tarde irías Seguramente Más tarde irías tú Con la ruta de JM Si pillara la sala, claro Yo ya te digo A esas horas estamos trabajando De hecho, yo me levanto a la Hoy me he ido a trabajar a las 6 Y hasta las 4 de la tarde Y hasta las 4 de la tarde no he llegado a casa Entonces Luego dúchate Come, etcétera Graba los vídeos que tienes que grabar Prepara el canal Actualiza todo lo que tienes que actualizar Pues básicamente hasta las 8 de la tarde no tengo tiempo De pillar, puedo pillarla Pero hay que hacer Deportes del full pack ¡No! 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 ¡Hola! ¡Anivator! ¡Anivator! ¡Anivator, que te vuelas! Pero has hecho para el golpe, ¿no? Que hay un stop Lo habéis dado a mí todo Pues hombre ¡Ay, madre mía! ¿Qué lees tú? Eh, yo con... A ver si va a venir un camión ahí de las X 220 220 Por ahí Por ahí Tracker63 dice Yo con 500 caballos en el Scania me lo paso ¡Bomba! Exactamente Es que mirad, los mejores camiones son de poca potencia Ya os digo, este es un 370 Eh... Yo le tengo puesto a la Scania 540 porque es el motor V8 más bajo ¿Dónde tendría la TK? ¡Anivator 200 de pin! No, 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 no No es pin De hecho, Anivator lo tiene No tiene... no tiene pin, de hecho El pin es 43, o así Gaby, bienvenido Bienvenido al canal ¡Ah, sí! A... 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 Acrobacias... Mira... Mmm... Y... Vasco... O... Yo no sé si me ha hablado el chico este que viene en la ruta Es que no veo la esquina izquierda del ordenador Sí, ha preguntado cuántos kilómetros ha quedado Sí, que cuántos kilómetros Sí, pero por el Staten No, yo te digo si me ha preguntado a mí algo directamente porque... No, no, no No, no, no No, no No Ha preguntado antes porque se ha parado ahí del Ford Yo tengo mi coche en pilo que hace acrobacias No será Miguel Serra Porque ese sí que hacía acrobacias Por el monte Yo no sé cómo se apañaba que siempre volcaba No arrancaba el coche, no le daba el contacto y ya estaba volcado No, no No Salió así directo Hostia, chaval Sí, sí Os acordáis cuando... Os acordáis cuando puse la rueda de un camión en el coche Sí Sí, antes se podía Ahora se puede pero te kikean Sí, te kikean Un momentito, a ver si... Hola, JM Soy uno de letras rusas Ehh, soy el único de las letras rusas en la empresa. ¿Eh? Creo que está Washington. Eh, Washington me pasó no sé qué para aprender a leer ruso y demás. Pero vamos, que no tengo tiempo, no tengo tiempo de ponerme. Yo tuve un Mercedes como la Perla Negra, con 420 caballos. Y aún así tenía suficiente. Sí, 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 sí que tiene. Vamos a ver, las cargas normales del juego hasta 20 toneladas, incluso un Iveco de 310 caballos, que es el que menos potencia, te lo va a llevar. Sí. Y por lo general, para cualquier ruta menos puerto, cualquier también te lleva las cargas. Cargas de hasta 25 toneladas. A partir de 25 toneladas, cuidado, ya hay que mirar motores. Yo creo que lo ideal para disfrutar un poco del juego y sacarle un poco lo que es la conducción y tal, eso, un 400, 410 caballos, 420, de ahí, yo creo que es lo ideal. También un 370 como el que lleve yo y JM. No, te quiero decir, para ir, vamos a decir, equilibrado. Sabes que si tienes una carga de 22 toneladas, que no sufras para ir, bueno, disfrutando del juego normal. A ver si pones intermitente media hora antes. Ahora te leo, vale. Ya pensaba que estaba más cerca, joder. Llego media hora con intermitente puesto. Vale, ahora te leo porque tenemos aquí una curva cerrada. Pero no, digo que... A ver. En el nombre de... No, pero digo que en el nombre de... Como PJ Anivator. En el game... Ah, que tienes las letras rusas. Ah, Anivator las tiene a ver, ¿sabes? Vale, vale, vale. Ya sé, ya sé lo que me dices, ya sé lo que me dices. Has notado la gaza Anivator, de... ¿Qué? Del MIR. Quienes de los que estéis aquí vais a estar mañana en la empresa entre las 6 y las 9. De los que estamos en ruta, dices? Pues yo seguro. Prácticamente todo. Y yo también. Todos, sí. Yo seguro que estoy. ¿Cuál es el vuestro camión favorito? Con cuatro ruedas. Todos. A mí me gustan todos. Muchos tienen mucho potencia, otros tienen mucho. Pero me gustan. Bien. Yo llevo a 70 toneladas con un 520 y me quedé justito. Es que empiezo a acelerar y se me va a la olla. Vamos a ver. 70 toneladas, ¿dónde? ¿En el puerto de Milano? Ahí te queda justo. Pero si vas en llano... Con el DAF no. El DAF tira por cualquier sitio. Bueno. Pero... A ver. Con el 520 se quedó justo. Hay que mirar a ver lo del otro día. Que... Las más cambios llevaba. Vale, mira. Julio dice... Yo tengo un Volvo FH 16 con 540 caballos. En un simulador de camiones de celular. Y me lo paso bien. Pues es lo que te decimos. Camiones normales de 500 caballos. Porque ya cuando te metes en 7.30 Bueno, más de 6.50 Cuando pasas los 6.50 Ya como que son camiones con mucho poder Eso sí, en las carreteras infernales Había camiones con 7.50 Que no subían A ver, un segundito Cristian, pero mañana Creas una sala A la hora del directo o antes Justamente sobre las 8 menos 20 la creo Si estás en la empresa La vas a ver crear Porque nada más que me conecte al Discord Se va a crear en segundos Todo el mundo ahí para entrar Mirándote De todas maneras No te preocupes que yo te meto Cristian, si te llamas Igual que aquí En el Discord Yo te meto Eso mismo preguntaba A ver, un momentito Te contesto Es que sabes que pasa Estoy conduciendo Y me da un miedo Porque es de noche Y ir yendo Y ir conduciendo Alberto, muchas gracias Os agradece muchísimo Dice Erico Discord Dice Jm, quedamos mañana Para hacer un vídeo Tú, amigo Es que no sé cómo tengo mañana Es que tengo que grabar un montón de cosas Tengo que llegar y tengo que grabar el Karma Chani Porque necesito un vídeo de Karma Chani Ya es una hora de grabación Luego tengo que grabar Seguir grabando el House Flipper, claro Luego tenemos que hacer el directo Es que tengo muy pillado Los fines de semana los tengo más libres Bueno, entre semana Voy a tener libre Dentro un par de semanas Que pillamos vacaciones O así, se supone Si no cambia la cosa Si no cambia la cosa Que el agazo ha pegado ahí en esa rotonda Que ya sabéis cómo va el tema de las vacaciones con las empresas Hoy te vas de vacaciones y mañana te quedas Te dicen Eh, hay que acabar esto Y no se puede ir de vacaciones Ha salido el trabajo y no te puedes ir Sí, 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 exactamente Bueno, he visto tu carga rebotar, eh, Ángel Es que tengo la suspensión Vale, Cristian No te preocupes Yo me quedo con tu nombre en la cabeza Y de hecho se lo queda también Edelford Y mañana cuando Sí Chaval, vaya bache Eh, mañana cuando estemos en la sala No te preocupes que te metemos Sin ningún problema Guau, vaya bache que has cogido ahora En el vídeo Sí, 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 sí Lo he pillado rapidito Y ha pegado buen bote Espero que lo ha pasado A ver Eh, suscribiros, RAM, vídeos Ah, mira, Tremendos Mundo dice Un saludo para Anivator, Ediford y JM Sois unos cracks Y a Juan, ¿qué le dices? Me suena un montón el nombre ¿Quién lo ha dicho? Yo, eh, Anivator Eh, Ediford y JM Uh, quieto tú ¿Qué me das? Ángel Gar y... Ángel Gar y... Juan Rey No están A mí no me quiere nadie No, no nos quiere ganar Me cago en ti Sois los mejores Ediford y Anivator Y JM pone No, no, no Ahí le pone JM Ahí pone... Pone Soy John Elford Elford Creo que te hace falta Agamador de cero Dos fases Joder A ver, chicos Una donación Para comprarle Unas nuevas gafas A Elford Unas chinchitas peludo ¡Lay en Twitch! Mira, ya somos dos Vamos... Eh, pito, pito Quiero salir en Twitch Quiero salir en Twitch Yo, quiero salir en Twitch Me comería un Twitch Ahora mismo un helado de eso Un Twister, dirás Sí, un Twister ¡Ay, la leche! Eh, yo veo 70... ¡Dani! Bienvenido Con un helado de su remorca triple Y con un... Madre mía, qué lío De 310 Qué lío de curvas aquí Qué lío de carreteras Tiene... Tiene esta ciudad Eh, pero están muy bien, eh Muy bien Sí, sí, no, no Están bien hechas las curvas Son curvas Izquierda, derecha Derecha, izquierda 29.000 Ya era... Ya era hora de que lo harían Un poquitín así Enreversado Que no sería siempre La rotonda y... El resto Llega recto a la rotonda Sí, sí Buah Ahí está Es igual que la del otro día La rotonda esa ovalada No sé Muy bien, John Cambiando un poco Un momentito, chicos Que tenemos aquí Unas curvas cerradas Ahora ya cuando quitemos esta curva Ah, no, tranquilo Que se de falta Ángel, guapo allá Ah Eh... Ahora sí Dijo Juan y JM Jajaja Vale ¿Y el Garton está? ¿Cómo voy? Ángel, ángel Ángel Tú el último, tío A ver, ¿puedes poner un reto de donaciones para Delfo? Por ejemplo No, no, no Nada, nada, nada Nada, nada Déjate de retos Yo no tengo retos de donación A todos en general A todos en general Al final Ya está Vale, bueno Así es Así es Mi nombre Se ve raro, ¿no? JM ¿Y el qué? Delfo, ¿cuántos años tienes? Bueno, pues adivínalo 18 pasados ¿Los ha pasado ya? Creo que sí, ¿no? Ni tantos Ni tantos Ni tantos Ni tantos, ¿no? Sí O sea, Delfo no ha crecido la barba todavía Bueno, ya me pica, ¿eh? El que te pica Vaya Ay, madre mía Para la barba Ederford De vez en cuando La bomba de borrar, ¿no? Para la barba Sí, sí, sí Para borrarla Pues puedo Poner un reto de donaciones Para Ederford, por ejemplo ¿Por qué? Porque dan a 800 Yo me sé la edad de Ederford Pues Tengo una encuesta Ya veréis que torta me voy a pegar en esta ciudad Por estar leyendo los comentarios Por si lo que hay no pudo aquí Y como que hay una cerrada cerrada ¿Qué estoy? ¿La de los tacos? Sí Ederford 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 tiene 28 No, es el disco Es el disco Sí, es el disco Se está cayendo, chicos No Nada, se ha caído Vale, chicos Vais a escuchar aquí todo electrónico Se ha caído A ver Lo sé porque me lo habrías dicho dos veces Ángel Que casi te va a... He quitado el Discord y he flipado Llevándote la larga Bueno, me voy a cenar Muy bien Deja el bien Perdón, Juan Que... Usted quita el disco El video de frente Y te ha caído ahí Vamos, de hecho La vamos a terminar ya Quedan 50 kilómetros 50 kilómetros Y llegamos a hacer la entrega A ver Eh... Ah, Ederford No pende, no pende Para nada Yo tengo 28 años Otro dice que tengo... Tienes voz de 30 Bueno Diego, bienvenido al canal El porcine es voz de tía buena Sí No, dice que tengo 40 Tiene una voz para haber... Adivinado, Ederford Tiene una voz para haber ido Hace un par de semanas a Madrid Ejajajaja Y le ves ahí con un traje de cuero Y un látigo Yo... Me sé la edad de Liga y de Edison Hombre Como no te lo vas a saber A ver, ¿qué edad tiene su normal de Edison? Eso lo quiero saber yo Claro Me dios mal que has especificado Porque como has dicho su normal al principio Ya no sabía cuál de los dos ibas a decir Jajajaja 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 Conoces a Mario Yo digo que Edison tiene menos 10 años Por lo menos Jajajaja Eso físicamente no Porque mentalmente tiene menos Jajajaja Sasso Gaming Está hosteando en directo Muchas gracias Sasso Hombre ¿El Sasso? Ay, madre mía Madre mía ¿Qué nombre os ponéis? De Hangry Bienvenido No sé si lo he pronunciado bien Pero bienvenido Está aquí Es lo que importa Chicos Todos los que estéis llegando ahora Del canal de Sasso Que directamente Que estamos terminando Ya, estamos terminando Tien Bienvenido Estamos ya justito, justito A 30 kilómetros O así Spank Bienvenido Llevamos 2000 kilómetros De ruta, eh 2000 kilómetros Dos horitas casi, eh Va a faltar unos minutos Madre mía Saludos de los chicos Saludos de Sasso Hostia puta Si son casi las 10 Saludos Se nos ha ido del hermanos Ángel El recorrido de corte Antes que ir adelantando Ahora Veis como todos los gilipollas Acaban de mirar Sí, se le ha pegado Gracias, bienvenido al canal Bueno, si me veis conducir raro Estoy leyendo lo que es decir Los comentarios Y... Ya estamos Ya estamos Y directamente pues Voy a pegar una hostia Que lo voy a flipar Eh, ahora A ver ¿Qué tal JM? Bueno, aquí estamos Bien Guigeta Bienvenido Cuando entregamos la carga Mirad a ver cuánto combustible Habéis gastado Pues... ¿Quién sale más económico? Medio depósito o así ¿Eh? No, pero cuando entregar la carga Te dice los litros Exacto ¿JM? ¿Sólo cuánto te está mirando ahora? Sí, 151 151 Eh... Ya Ha pasado el directo Habrá cortado Sasso el directo Y directamente a hostear Pues está pasando por su canal Se agradece muchísimo El apoyo de todos los que estáis viniendo Del canal de Sasso La verdad Eh... Siempre es un placer Y bueno Pues todo lo que sea simulación Conducción Pues ya sabéis Eh... Si os mola Divertí Es una diversión Eh... Y está bastante bastante chulo Arriba Y de lado ¡Ay! Mortadela Bienvenido al canal Siento si no puedo Deciroslo a todos La bienvenida Pero es que estáis viniendo Muchísimas personas de golpe ahora ¿Cómo vas a meterlo ahí ya? Tiene que haber hecho... ¿Da la vuelta, tío? Pues ya nada ¡Madre mía! Aquí ya empiezan las complicaciones Te ves Bienvenido Hay que ponerlo más complicado Mira que te lo dije ayer No salía que hacías directo en Twitch Yo no recuerdo cuando estaba ya entrando para atrás Dos semanitas Pues así nada más Un par de semanitas llevamos aquí en Twitch Pero mira Está entrando bien Verás tú el ángel No sé yo lo que está haciendo el ángel ahí para aparcar Parece que lo lleva un poco descentrado Digo yo No Está entrando bien Eric, no te escribas tanto, eh Vamos a ver cuántos litros ¿Eh? ¿Cuántos litros? Si no es por Saso no me entero Ya, Saso lleva Lleva Creo que lleva cerca de Seis meses Un año por aquí por Twitch, ¿no? Lleva bastante tiempo Una hora y cincuenta y ocho minutos Sí Una hora y cincuenta y ocho minutos Mil setecientos sesenta y cuatro kilómetros Y setecientos cincuenta y seis con ocho litros Pues hala Quita esta toma por saco Que quiero meter el camión ¿Cuántos tú, Anivator? Ay, madre mía 847 Johnson, bienvenido Sí Joder Hola, Sebas Es un conductor muy económico, eh ¿Lo tienes en realista o no? Yo creo que sí Espera Yo sí Eso no cambia nunca O sea, lo dejé puesto así Vale, chicos Voy a meter ya el camión Estaremos un ratillo más Y... Sí, está realista Y... Voy a cortar el directo Que llevamos ya un par de horitas, eh Tenemos que ir a cenar Preparar las cosillas Para el curro para mañana Etcétera ¡Guau! Están suscribiendo bastantes ahora, eh Sí, sí, sí Es lo que yo he dicho siempre Que esto es lo que le falta a YouTube El poder compartir Lo que son los canales Sí, eso sí Me parece una tontería Porque no es una tontería Que es, eh... Es muy, muy buena idea De hecho, aquí no le voy a meter Voy a tener que echar un poquito hacia adelante Luego soy yo Ay, Ángel Madre mía, tío Tú es que lo has hecho complicado Lo has hecho complicado Porque eres complicado de nacimiento Era la primera que ha entrado Mira, eres una especie de Liga Master Pero un poco menos complicado Vale, a ver si me lo he dado por bueno ahí No lo tengo al 100% Sí, me lo he dado por bueno Bueno, sí... Vale, te voy a dar Vale, a ver Combustible Eh... Al final me ha dicho que son 1.732 kilómetros Claro, falta el ferry Sí, el ferry Los 300 kilómetros del ferry Eh... ¿Cuánto me he gastado de combustible? 756,8 ¿Quién es el que menos ha gastado? Ángel, de momento 676,4 Ole Es edad de 370 Pero es el motor de 370 No lo sé No lo sé Ahora con la parque os lo digo ¿Quién está parcando ahí? Vale, un momentito Voy a sacar el camión de aquí Uy, ¿qué onda se ha unido? Para entrar en la empresa Es poner la pintura El tag Y... Respetar las normas ¿Qué? Un cementerio Enfrente de la empresa está un cementerio ¿En el euro? Aquí delante ¿En el euro? What the fuck? Mira Ay, madre mía Ah, pues Jm, verá el Discord De la empresa, por favor Total Vale, ahora me paso por el Discord ¿Vale? Es verdad Es que me envene Ay, madre mía Oneu, bienvenido al canal Pues ya os digo Esto es una cosa que siempre me ha gustado mucho Del tema de Twitch Y que le falta a YouTube El tema de... Si una persona está haciendo un directo Eh... Y no está lo que es haciendo el directo Que se puede ir a ver otro canal que le guste De hecho... 500... 556 con 3 Madre mía, ya está ¿Cómo se nota el camionero? Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Me voy, ya está Me voy, me habéis echado Yo pensaba Yo pensaba que era el camionero más económico Y ahora sois vosotros Lo peor es que Juan lleva el mismo camionero Giramos el freno Sí Ay, madre mía Venéis justito, justito al final del directo Ay, madre mía Ha estado muy bien la rutita de hoy, eh Si yo me salgo Que me están de manera Para hacer nada Bueno chicos Vamos a cortar el directo aquí Eh... Os lo agradezco muchísimo A los que estáis viniendo del canal de Sasso Eh... Sobre todo a Sasso Por... Eh... Haber costeado El... El tema de... De este canal Se lo agradezco muchísimo Y... Y nada A ver si algún día Antes de que despidas el directo Dice Sergio Que ha comprado el DLC Para despedir el directo Lo ha escrito aquí en el euro ahora ¿Pero está aquí? Sí, está ahí Esto es tuyo ¿Dónde está? Que no le veo El camión con el trailer Ah, ya le veo Le veo, le veo Ahí está Madre mía Espérate Le vamos a poner que van a cero Este es Sergio Ahí está Bueno chicos Eh... Voy a cortar el directo aquí Y... Nada A ver si Sasso se anima un día Y nos vamos de ruta No sé A hacer unos 1500 kilómetros o así Como la de hoy Como la de hoy Una rutita de unos 1500 1600 Que está bastante bien Así que chicos Muchas gracias por estar ahí Muchas gracias por venir Del canal de Sasso Y sobre todo A los que lleváis aquí Desde... Desde que empecé Hace un par de semanitas Aquí en... En Twitch Así que... Muchas gracias Y me despido Adiós Adiós chicos Adiós chicos